hola buenos días acá estoy con la milonga 2 ya hice todos los rostros todas las partes de la piel ya empecé a hacer los vestidos, el pelo después ya estoy corrigiendo cosas del dibujo cosas mínimas, algunas mínimas, otras más evidentes pero bueno, son correcciones que con el mismo en un trabajo que tiene mucho dibujo es inevitable que ya con el mismo pincel y con la pintura empiece a haber modificaciones importantes del dibujo porque es un dibujo, es el más difícil del año hasta ahora porque tiene más personajes, yo hice milonga 1 pero tenía menos personajes estos son, tiene muchos personajes y tiene mucho dibujo porque cada pequeña escena tiene varias capas de información de dibujo que las tengo que ir superponiendo por ejemplo, acá hay color, hay geometría que tiene que funcionar toda dentro de la perspectiva después tenemos los gestos, las escenas bueno, acá el baile, que también sería una escena del movimiento después, bueno, vuelvo al color el color ya lo estoy más o menos manejando pero también es otra cosa que va parte de la escena del dibujo o del color en definitiva como lo dije en otros videos en un cuadro que tiene mucho dibujo termina siendo también importante el color en el sentido de que el dibujo va a sostener tan fuerte el color que después el color va a tener la libertad en el caso, por ejemplo, de como yo suelo pintar la figuración voy a tener la libertad de hacer lo que yo quiera porque el dibujo describe tanto y equilibra tanto todo que yo puedo empezar a hacer distintos cambios más radicales en este caso, tampoco los hice tanto porque al hacer esos cuatro colores base que estaban ya indicados en el boceto también hice un equilibrio de color así que tampoco digamos hice una gran ruptura de color pero lo podría haber hecho podría haber hecho, por ejemplo dos colores distintos por ejemplo, hacer una línea acá y hacer acá un naranja y acá un verde claro como si fuera como que entra la luz como que hay una luz diferente en el fondo y se lo bancaría totalmente el dibujo el dibujo es un dibujo que está es una especie de punto de fuego que irradia líneas para todos lados y eso hace que haya una especie de simetría que ordena como una especie de pirámide que ordena o cono y a partir de eso casi se puede hacer cualquier cosa me pasa, porque ya lo dije en otro video me pasa parecido con los cuadros de abstracto pop cuando hago esa especie de composición repetitiva que es tan, digamos, sólida esa composición que después puedo hacer cualquier cosa con el color en definitiva, bueno, para resumir con composiciones muy sólidas se puede hacer cualquier cosa con el color es lo que yo siempre, es mi forma de trabajo hago composiciones muy sólidas de dibujo y después dejo, digamos, me relajo en el sentido de que pongo el color que yo quiera y entonces ahí sí busco la composición de color la busco jugando juego con los colores como podría un músico jugar con los sonidos y bueno, ahí salen distintas cosas que pueden ser interesantes por ejemplo, acá todo este figura oscura digamos, de piel y de saco que está con violetas, con negros, con marrones después me da la posibilidad de poder poner este vestido amarillo bien claro y la camisa blanca, blanda crema y juega, juega de otra forma entonces hay un juego de color interesante entre el crema y ese color oscuro esos oscuros, porque no hay un solo color son varios oscuros que juegan y ese crema que de alguna forma con algunas sombritas verdes de alguna forma parece como blanco y esos juegos esos juegos son los que me habilitan no pensar en la composición no pensar, porque ya el dibujo se resolvió la figura de tango el baile que es un baile de tango después al último voy a poner alguna mirada puede ser lo estoy dejando para último la cara de la bailarina pero ya está todo resuelto entonces yo ya puedo pensar en la sutileza de color en estos colores así azules, violetas, púrpuras que juegan en un oscuro total en un oscuro digamos del saco acá lo mismo negros, grises, azules todos jugando digamos dentro de un dibujo ya resuelto que no necesito sería lo mismo por ejemplo si yo tengo que hacer todos una especie de cuadrados digamos una especie de cuadriculado y yo podría jugar de la misma forma con cada cuadrado podría jugar con el color y hacer colores internos porque ya no tengo que pensar en el dibujo el dibujo está está decidido pero bueno para eso que hubo un boceto lo tengo por ahí hubo un boceto de dibujo después hubo mucho dibujo otra vez en la tela después está el dibujo con el pincel o sea hay mucho dibujo que después puedo yo en 4 o 5 pinceladas hacer esas sutilezas de colores oscuros acá lo mismo con el rostro acá hay más o menos debe haber 10 colores distintos en este rostro yo como puedo hacer eso porque estoy digamos lo único que estoy pensando cuando hago el rostro es en el color como si fuera un cuadro abstracto bueno para eso hubo un boceto hubo después un dibujo y hubo más dibujo y después ahora después hay un dibujo posterior que yo tengo que retocar quizás algunas cosas pero sin mover este esta esta mancha de color y así con todos con todos pero bueno es un trabajo por eso que tiene mucho tiempo necesita de tiempo porque yo lo doy vuelta lo veo dentro de 5 días y así para ir viendo también los rostros y las situaciones dentro de pocas pinceladas o sea yo siempre digo lo mismo en todos los videos pocas pinceladas para no romper las pinceladas largas o este tipo de composición de color que se hizo con 4 o 5 pinceladas donde yo iba cambiando los colores en la paleta y los ponía y ya se formaba la figura y eso eso que pasó ahí no lo tengo que romper lo tengo que dejar y eso le va a dar mucha frescura al cuadro le va a dar mucha frescura a cualquier tipo de cuadro puede ser un retrato puede ser algo algo figurativo o algo abstracto bueno sigo pintando y después hago otro video con mi longa 2 chau chau